En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú, pero si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me hagas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan muy mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas Tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú ¿Qué te va, mi huerega? 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 Somos un mal necesario Explícame el porqué De tu traición Si era tan bonito Nuestro amor Explícame cómo Voy a sanar Estas heridas Dentro de mi Corazón Explícame si no Fue suficiente Es O